Hello chico y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal de YouTube donde abundan los Playmobiles y de eso va el vídeo de hoy porque vamos a entrevistar a una de las personas que tiene más Playmobiles en el mundo y no sólo eso sino que también hace películas con Playmobiles desde hace muchísimos años y como habéis visto en el título, señoras y señores, hoy entrevistamos a Jim de Cine Mano Hoy tenemos a Jim, más conocido como Cine Mano, yo lo conocí hace más de 13 años más o menos antes tenía otro nombre, Titanic Joe, ¿no? Sí, bueno, era mi barco preferido que era Titanic y luego Joe de José Mario Exacto, hubo un momento en que tu canal fue en plan de... hizo un boom brutal, como que explotó y ahora ya llegas casi a las... ahora ya tienes casi 40.000 seguidores, ¿no? Barco de 41.000 o por ahí, eso fue alrededor de 2016 que empecé, retomé otra vez el canal y entonces ya empezó a subir Qué guay, ¿y cómo nació el Cine Mano? O sea, ¿cómo vino la idea de hacer un canal de YouTube? En mi habitación, para crear un cine para los Playmobiles ¿Como todos? ¿Tú cómo empezaste? Un profesor mío me motivó para hacer películas en bachillerato, como un proyecto final de bachillerato Empezó todo y él lo envió a la final de Venecia porque él vio que tenía un poco de actitud en términos audiovisuales y también fue más o menos por ahí Claro, a mí fue mi hermano que me enseñó a hacer stop motion Ah, ¿sí? Y entonces vi una mina de oro ahí y dije, pues mira, puedo hacer stop motions para hacerle las películas a mis Playmobiles y de ahí surgió todo Entonces, si jugabas con tu hermano, a lo mejor tu primer Playmobil no fue directamente tuyo a lo mejor fue de tu hermano Bueno, mis primeros Playmobiles, herencia de mis hermanos Siempre pedía Playmobiles por Navidad, para mi cumpleaños, siempre pedía Playmobiles Era como que lo tenía clarísimo No sé si tú ya tenías Playmobiles de pequeñito, empezaste más tarde Yo no tengo hermanos, pero a mí de pequeñito mi tío siempre nos ha comprado juguetes a mí y a mis primos porque yo tenía una relación muy estrecha con mis primos y ellos también coleccionaban Playmobiles como yo Pero claro, a mí mi tío de pequeñito ya me compró una referencia, que ahora no la tengo por aquí Un forzudo, con un carrito del circo Romani Tiene el bigote de Mr. Mano Correcto, sí, sí, y una panza Bueno, ¿qué tal? Hiciste un custom con esta figura, creo Tiene Mr. Mano en la playa Me hizo mucha gracia Ese fue mi primer Playmobile O sea, y entonces tú no tienes una figura que fue la primera Fueron herencia de tu hermano Eran Playmobiles destrozados, que había pasado por las manos de mis hermanos Pero sí que tuve como primera en la granja de Playmobil, el barco pirata Aprendetelo bien En la granja de Playmobil Aquí, ¿eh? Y entonces ya tengo cuidados estos Bueno, pasamos a una pregunta un poco más actual Que yo, la verdad, la he ido esquivando por todas partes Porque perfectamente hubiese podido empezar a hacer contenido Aprovechando el boom de que la gente, ¿no? Busca mucho el tema COVID, el tema pandemia Cuando empezó toda esta movida, dije Mira, yo lo que quiero en mi canal es que la gente se evada Que vea otra cosa que no sea lo que vean en televisión Pero claro, y ahora, ¿a ti, por ejemplo? ¿Cómo te ha afectado toda la situación actual? Bueno, la verdad es que lo que has dicho, ¿no? De las ferias, el poder ver a coleccionistas, amigos Es como, te quedas completamente solo en tu casa O en donde tengas los Playmobil Y claro, es como que la ficción no la puedes compartir como antes Ese es el aspecto más negativo Pero bueno, por suerte tenemos internet Que hace unos años seguramente no Gente que coleccionaba Playmobil iba a ferias y tal No tenía internet y no tenía foros ni nada Y sobre todo Instagram Que ahora se comparte mucho por ahí Y te quedas solo Yo también intento evadir Intento no hablar sobre el tema ni nada Porque al final es algo que pasará y ya está Y que pase pronto Vale, va La pregunta del millón Que estoy convencido que a ti te la hacen día sí, día también Porque a mí, que tengo la mitad de seguidores que tú Me pasa ¿Cuántos Playmobils tienes? Es que es imposible saberlo Mis hermanos tenían los suyos Yo heredé todo Es decir, yo he ido recopilando los de mis primos Los de mi hermana De todo el mundo Así que tengo todos los clips Claro, me has dicho que siempre habían Playmobils Pero siempre hay un Lego por ahí Siempre hay una pieza de Lego dando vueltas por casa Es evidente que me gustan los Playmobils Alguna vez me han regalado algún Airgun Boy Por equivocación o porque yo qué sé Pero sí que tengo algún Lego Tengo el Lego de Harry Potter El tren Una especie de laboratorio de Spiderman Y luego un pirata Porque me hacía gracia tener un pirata de Lego Tengo escondidos en una habitación oscura Para que nadie sospeche de mí Exacto, exacto Los Legos también para montar y tal Pero no tiene la misma belleza Que un Playmobils Explica un poco cómo fue La especialización en stop motion Bueno, pues mi hermano me enseñó Básicamente cómo funcionaba Hacer fotos y mover los muñecos Y a partir de ahí fui evolucionando Que al principio era horrorosa la animación Que casi no hacían animación Era mover la cámara así y los clips Que al final no era stop motion Era hacer películas y ya está Pero luego lo fui perfeccionando por mí mismo Todo ha sido autodidacta Estudié cine pero estudié cine básico No me enseñaron a hacer animación Eso ha sido desarrollo personal básico Vale, algunas referencias que tengas tú en mente En el momento de crear Porque claro, el proceso de creación tuyo Es muy elevado Cada vez que tienes que hacer una película nueva Antes de hacer la historia, el guión, la storyboard ¿En qué te inspiras? ¿Cuáles son tus referencias para animar? Haces cosas en la vida Y te inspiran a hacer una película Quiero hacer una película del oeste Pues las ideas al final surgen de ahí Tienes una idea, vas dándole vueltas Mira, pues podría hacer la película con esto, con otro Por ejemplo la del Delta Queen, con el barco Podría hacer una película del oeste y tal Al final surgen así las películas Tengo ideas como ahí en el tintero Lo que más costó fue recrear el agua Sí, sí, increíble Fui al río Llobregat A grabar el agua real Para poder incrustarlo en la película Claro, más o menos Calcule la perspectiva del agua Por ejemplo, de arriba Luego más de abajo Y luego ya lo juntaba con los cromas de los Playmobil Guau Qué guay Muchísimas gracias Jim por esta pedazo de entrevista Pero lo tenemos que dejar aquí por hoy Pero tenemos la segunda parte muy pronto Besos a todos y a todas Nos vemos en el próximo vídeo Y en la próxima entrevista La parte 2 No es la verdad Chao, chao Chau Chau